¿Cómo estás José Manuel? Yo no quería preguntarle por el mano a mano, quería preguntarle un poquito por la boda del siglo que se está diciendo del año de su sobrina Lourdes se casan con Francisco Rivera, por lo menos contento la familia, ¿no? No sé, la verdad que no te puedo contar mucho de ese tema. Sé que están ahí, que están muy contentos y muy bien y que algo habrá, pero yo no estoy autorizado a hablar del tema. No, no, que me cuente hombre, ¿cómo estáis ustedes? Si la país hace algo especial hace días. Nosotros estamos muy bien, muy contentos y muy bien, porque ellos están contentos y nosotros también, nosotros te puedo decir. Así es la mujer que consiguió que Francisco Rivera siente la cabeza, ¿eh? De momento parece que sí, parece que sí, yo estoy casado con una tía suya y a mí también me la asentó, o sea que saben de lo que van. Bueno, entonces me imagino que muy felices y que ese día lo pasaréis todos juntos. Esperemos, pero cuando llegas, pero cuando llegas, espérate. Muy amable. Me ha metido en el capote bien. Me ha metido en el capote bien.